El jugador Somoza que lucha en aquel sector en la mitad de la cancha. Por aquí estaba apareciendo el Ligisamón Zelaya, viene acompañando. El que se viene ahora es Carbonero, Carbonero, va a meter el centro Carbonero. El cabezazo, ¡goooool! ¡Gooool! De Arsenal, de Sarandí. Los abrazos con Zelaya, los abrazos también que llegaban junto al jugador Ortiz. Y ahora el partido se pone 1 a 0 en el arranque nomás del encuentro, cuando todavía no habíamos llegado a los dos minutos. Y Emilio Zelaya pone el 1 a 0 para Arsenal, que en este momento es también líder del campeonato junto a Tigre. Ahí recupera la pelota a Arsenal, es imposible hablar de merecimientos. Pelea la pelota Zelaya con Somoza y le gana, moviéndolo con el cuerpo. Y después va buscando el área, Carbonero recibe solo, obliga a la salida de Roncavia y el anticipo de Zelaya es formidable. Zelaya que había participado en la disputa de la pelota en el centro del campo con Somoza, es quien termina la acción tomando un excelente centro de Carbonero. El pelotazo es de Nervo, señoras y señores, Leguizamón arranca. Leguizamón, ¿para quién? Para Zelaya. Zelaya al segundo, Zelaya, Zelaya, Zelaya. Mirá cómo se la estaba regalando a Leguizamón. Gol, 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 de Arsenal, Luciano, Leguizamón. A los 38 minutos, Arsenal en la cancha de Boca, le gana a Boca por 2 a 0. Arsenal y Tigre, líderes de este campeonato. Arsenal 2, Boca 0. Una conducción magnífica de los dos delanteros. Boca queda mal parado, mano a mano, 3 contra 2. El pase de Leguizamón para Zelaya, mira al asistente, ve que está habilitado y le entrega la pelota casi con naturalidad a Leguizamón, que fue más rápido que todos por adentro a buscar el pase de Zelaya. Ahí va la pelota del ex jugador de central y la definición sin obstáculos para Leguizamón. La salida es con Marconi. El pelotazo es para el jugador Leguizamón. ¿Se van a equivocar? Sí, se equivocó el flanco Schiavi. Se viene Leguizamón, Leguizamón. Gol de Leguizamón. ¡Sí! 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 ¡Gol! 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 ¡De Arsenal! ¡En 12 minutos de este segundo tiempo, ¡Luciarito! ¡Luciarito! ¡Leguizamón! ¡Dice que Arsenal está ganando a Boca por 3 a 0! ¡Dice que Arsenal sigue siendo el líder del campeonato con Tigre! ¡Dice que Arsenal juega mucho mejor que Boca! El anticipo entre 3 jugadores. Bien Aguirre y excelente Marconi, de los jugadores más valiosos del partido. El pelotazo largo lo vio Marconi a Leguizamón. Supo que podía ganarle Schiavi, que queda muy incómodo para defender por arriba esa pelota y no puede despejarla. La acomoda casi para la carrera de Leguizamón, que después con su cuerpo va ganándole la posición y define con maestría ante la salida de Orión. El destino sacó una botellita que habían tirado de la tribuna. Le dijo a Villano que le avise a la policía para que hagan algo en las tribunas para que no arrojen proyectiles. En lo que he sido los del Banco de Arsenal, ahora te cuento. ¡Gracias!